EW No podés tomar así Vos no me dejás de joder Y el Leo no me deja tomar a mi así Vos tampoco podés, por qué podés vos Cómo me hincha las pelotas de todo el mundo me diga lo que tengo que hacer Y lo que dijiste Isabel y yo... No quiero hablar No querés hablar? No Ah, que te vas a poner a chupar? Sos borracho ahora? No Vos dáme la cerveza entonces No, vos no me jodas ¿Qué sos borracho? ¿Por la bebida ahora? Tomá, vos no tomá? Si, yo tomo pero yo sé tomar, vos sabés tomar? Sí, sí, sí A ver, ¿qué pasa? Nada Ey, basta de bebida por hoy Vení tomando, basta Tomar que sos borracho ahora ¿Eh? ¿Qué? ¿No tomá vos? Sí, yo tomo, yo tomo pero soy grande Vos no podés tomar, dejá dejo Cazada, ¿cómo tenés una reunión con los japoneses? Jodido Jodido lo que hacen los japoneses ¿Qué lo que? Que nada, que come esa cuña no tiene idea con qué se están metiendo Este Carlito está sucio Y no es el único Yo realmente no entiendo cómo van a convencer a esta gente Que ponga semejante cantidad de dinero Sin un aval Con la palabra Con la palabra Sí, con la palabra Para ellos es mucho más importante que cualquier papel que le podamos dar Perfecto O sea que ellos ponen las semillas Y por una importante cantidad de dinero Le riendan los campos a Laureano Para sembrar zanahoria, nada más que eso Tendrán su ganancia, por supuesto Un negocio redondo, ¿no? Me parece Mirá, no hagas preguntas, si no las hacen ellos No lo tenemos que hacer tampoco nosotros Bien ¿Está claro? Bien ¿Qué pasó, contá? Nada, estábamos ahí con Carlos Los dos parados Cierran los japoneses Nos pusimos a hablar Nos sentamos, hablábamos de negocio Hablaban dos de inglés Yo no entendía nada Pero bueno, estaba ahí impecable Me hacía que entendía todo, obvio Esperaré un ratito y... Al rato un japonés se fue para el fondo con Carlos Supuestamente para mostrarle la mercadería Mochi, mochi Hi Hi Un momento Al baño Aproveché, me hice el distraído Dije que iba al baño Era para seguirlo a Carlos Que fue lo que me dijo Laureano Que lo vigile Y nada Y pasó lo que yo pensaba ¿Qué? Que este negocio es ilegal Que no son semillas No son semillas Ya sé Tráfican fierros Armas Qué fierro, mucho peor Cocaína Droga Ese es el negocio que trajo Carlos Tráfico de drogas